Cada obstáculo será derribado para estar más cerca de lograr los sueños. Ser extraordinario es posible. Compromiso, determinación, sacrificio para correr más rápido, lanzar más lejos, llegar más lejos. Así se hacen los superhéroes que sorprenderán al mundo. Bienvenidos a donde se consiguen los sueños y se rompen récords. Campeonato Mundial de Atletismo Budapest 2023 del 19 al 27 de agosto por Canal 4 y en alta definición por TCS Go.